Ya gente, voy a continuar. Llevo 35 de 2.19. Vamos a buscar más... A ver, esto... Ah, el... El de... El almacén de... ¡Apu! Ahí, encontré a Jimbo. A ver, entremos. ¿Qué más hay? Ahí. Acá está, ¿cómo se llama? Kir van Hausten. No sabéis qué es la dignidad. Buscando la dignidad, cuando no la tienes. Ahí. Acá está, ¡Apu! Tomar en el... No, a ver, cinemática. Ah, listas de cosas que tengo que hacer. Nooo, me quitaron la skin. Ya. Hay super... Bastantes misiones. Oh, está bueno este juego. Bastante, bastante bueno. ¿Puedo hacer algo? No. ¿Puedo saltar acá? Ah, sí, acá. Puedo escalar. A ver, por acá. Tiene que haber alguna forma de llegar allá arriba. Porque arriba hay gente. Nooo. Arriba hay gente. Que ellos se van. No sé. A ver. Vamos a la casa de Flanders. Vamos a la casa de los Simpsons. No he ido. He ido, pero no revisé bien. Eso sí, voy a tomar a Homero. Sí. Pero primero vamos al autobús de Otto. Ahí encontré a Otto. ¿Necesitas presionar una alarma matutina en casa de los Simpsons? Casa de los Simpsons para abrir la escuela. Ah, ya. Una alarma en la casa de los Simpsons. Ya, ya. Vamos. No. No. No, no quería. Yo quiero. Yo quiero al Pascuero. ¿Puedo llegar? ¿Encontré a quién? Barr y Lisa y Maggie. Wow, lo encontré de suerte nomás. Alcancé a subir. Este tiene que ser Homero y Barr. Obvio. A ver, vamos por acá. La casa del árbol. Acá está Barr. 42. ¿Y qué? Ah, ya. Barr cayéndose. 42. Vamos. Ni siquiera he entrado a la casa. Ahora vamos a la casa. Esto. No. La foto de Mars. John Mars. Santa. No sé. No acuerdo el nombre en español. Troy McClure. Ahí encontré la llave azul. Tengo dos llaves. Está bueno el juego. Encontré a Mars. Ah, acá está la lista de las cosas que debo hacer. Que me salió ahí. Ah, el cerdito. El cerdo araña. En el techo, entonces, también hay cosas en el techo. Ah, acá está. Esculto. Gagli Simpson. No lo conozco, la verdad. Debe ser de las nuevas temporadas. Ahí está la llave azul. Por acá. ¿Alguien? Otra llave. Golden. Llave de... De oro. Acá hay algo. Ahí bajó la escalera. Qué genial. Acá está lista. Qué buen juego. Está bueno. Acá. Tomar la Biblia. Tomar la Biblia. Así que se abra... Ya. La iglesia. Cada cosa hace cada cosa. La puerta suelto de lleno. Bar. Despierta. Ya esa alarma abre la escuela. Acá está bar. Vos patiño detrás, obviamente. Vamos arriba. Acá tendría que estar el hermano... Hugo. Bien. Tiene buenos secretos. Tiene buenos secretos. Muy, muy buenos secretos. La llave azul. ¿Qué hay acá? El hermano de Homero. El hermano de Homero. El hermano de Homero. Ya. Esto está listo. Vamos atrás. Con la patineta. Con la patineta. Llegué a otro lado. Es un teleport. Qué geni... Qué geni... No. Este juego está... Espera. Ah, ya, ya, ya. Ya entendí. Ahí sí. Puedo ver mejor. ¿Hasta dónde tengo que llegar? No sé. Encontré el cuerpo de Bar. De la casita de terror. Llegué acá. ¡No! Nooo... Me faltó... Lo demás. Este juego está... Muy, muy bueno. Espero que... Cuando encuentre a todos... Me reinicie. Me reinicie los personajes y esas cosas. Y acá está Bar. Barreskate. Bien. Entonces tengo que ir para acá. Debo tocar todo lo que pueda tocar. Barres... Ayudante de Santa. La arena... Esta es la de Magui. Que se teletransporta. Acá se escapa Magui. Qué buenos secretos. Muy, muy buen juego. ¿No puedo volver acá? Entonces, ¿cómo vuelvo Magui? ¿Me mato o algo así? Acá está la cúpula. No me digas... Que hay alguien arriba en la cúpula. La bomba. Debe ser... Yo creo que hasta ahora este es el mejor juego de Roblox que he jugado. Hasta ahora sí. Lo puedo decir tranquilamente. Este es el mejor juego de Roblox que he jugado. Vamos, vamos. Sube, sube, sube. Ya, este. Homero salvador. Contra la bomba. Por eso uno no se puede teletransportar. Ya, voy de nuevo atrás de la casa de los Simpsons. No, no quiero. No, no quiero. Quiero aceptarlo. Bien, ahora sí. Está muy bueno el juego. Ahí está el... ¿Cómo se llama? ¿Dónde está el asilo? Ahí sí. Acá está Bar. Es de estar Milhouse. ¿Dónde está Milhouse? ¿Por qué no está Milhouse acá igual? Ah, una cinemática. El de la vela. ¿Qué va a hacer? ¿Quemar la casa del árbol? ¿Y eso para qué? El fantasma de los Simpsons. ¿Qué va a hacer? ¡Bombero, bombero! Qué genial. No, este juego... Está muy bueno. Espera, acá. Yo sé que acá está Bar. Ya vamos a ver si lo tensiono. Algo por acá atrás. No se ve. Llevo sesenta de dos diecinueve. No se ve. Acá está. El señor Topo. Va a cantar tu rap. Por acá. Tiene que hablar algún secreto. Acá sí hay uno. El escondite de vos patiño. El escondite de vos patiño. Ah, no. Es por el otro lado. Se sube. Por acá. Ahí sí. Quiero ver si hay algo más por acá. Entonces me paso la parte de la tele. Se sube. Se sube. Más cuatro. Igual cuatro. A ver Yo creo que es Poner el color De acá Vamos Tan genial El minijuego El color café Y ahí salió Magi Magi Amongus Ah, esta es ¿Son todas? No, no, no Hay que escribir algo Las letras necesitan estar en un orden A B C D ¿Será así? A, B, C, D E La F No, la F no está A, B, C, D, E F, G U, O Estoy buscando a ver si está la F No G Después viene la H Viene la I Viene la J K L M La N Ah, no, era la M M, N Ñ O La P Q R S T U B W X Y S Oh, caramba Ah, ya Ah, acá está la pregunta Ay, caramba Who ¿Quién dice eso? Bart Ah, entonces la respuesta es Bart Ah, ya Entonces no importa el orden Yo creo que está O lo tengo casi en orden Bart No, me equivoqué Y esto no sé qué hace Tiene que ser en orden Sí, tiene que ser en orden Veamos Si es cierto en orden Bart No, me equivoqué Sí, era Bart Pero la M no tendría que haberla tocado ¿Y eso qué me dio? Ah, acá A Bart Yo soy Almo Bart Será el lado más Hugo ¿Se podrá escribir Hugo? A ver, veamos Lisa Escribamos Lisa A ver si puedo escribir Lisa No Yo soy A ver 6 más 4 10 ¿Se puede escribir 10? Sí 10 Sí se puede No 10 En español En español No creo No, tampoco No sé Pero bueno A ver A escribir las cuatro diferencias Voy a hacer esto Voy a hacer esto Y después el otro Lo dejo para después Ah, el collar Uno Ah, la ventana Dos Honestamente está Muy bueno el juego Tres Otra diferencia En Maggie En Homero En Bart No veo la otra diferencia Voy a ver a Lisa Completamente Ya March El collar Homero No creo que me marque automáticamente Bart El pasto La puerta El garage La ventana Hay algo Ah, ya El moño De Maggie Sí Ya Lo voy a dejar hasta aquí Hasta que averigüe Milhouse ¿Será Milhouse? No Mil Mil Hose Veamos si eso No, no recuerdo Cómo se escribe Milhouse Así que No, ya Lo voy a dejar hasta aquí Así que nos veremos En otro video Cuando descubra esto Está muy bueno Adiós Chau, chau, chau Ah, mira Voy a salir del juego Para que vean el nombre Igual Los pongo siempre En el menú En el título Adiós Chau, chau, chau 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 ¡Gracias!